Si usted es de los que por cualquier razón ha aplazado un trámite de inmigración, es mejor que se apresure a realizarlo o prepare su bolsillo para un alza en los costos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración, UCIS, por sus siglas en inglés, anunció las nuevas tarifas de la mayoría de sus formularios. Ellos no reciben dinero del Congreso o del Departamento del Tesoro. Ellos, con las tarifas que ellos reciben de los usuarios, es que ellos van a pagar sus salarios y van a pagar los gastos o costos que tienen inmigración. Los incrementos varían entre el 7 y el 258% dependiendo del trámite para beneficios migratorios y serán efectivos a partir del 23 de diciembre de este año. Si usted solicita a la ciudadanía en este momento, paga 595 dólares, valor que se incrementa un 7% y quedará en 640 dólares. Para obtener un permiso de trabajo se pagan en la actualidad 380 dólares lo que aumentará un 8% llegando a 410 dólares. Hacerse residente permanente subirá un 16% y pasa de 985 a 1,140 dólares. Aproveche de introducir todo lo que pueda, lo que tenga pendiente, que ha dejado la renovación de la Green Card, no se ha querido hacer ciudadano por cualquier motivo o no ha aplicado la residencia por cualquier motivo, hágalo porque a partir del 23 de diciembre van a aumentar las tarifas. Aunque parecen precios elevados, para muchos existe la posibilidad de conseguir un perdón o una reducción dependiendo de los ingresos. Se llena la planilla si la persona recibe ayuda del gobierno, es como un balance de lo que entra y lo que sale, entonces vas a poner todo lo que entra y sale, lo que gana y no, y ellos van a hacer un estudio y entonces dicen, bueno, sí, la verdad es que la persona no tiene para pagar esta tarifa. Aunque los valores se revisan cada dos años y en 2012 y 2014 se recomendó su incremento, solo hasta este año lo hicieron efectivo.